La ciudad de Nueva York comenzará a cobrar una tarifa inédita por congestión a los automovilistas que quieran ingresar a la zona financiera de Manhattan. La Autoridad Metropolitana del Transporte aprobó el plan que busca aliviar el tráfico y contempla un peaje de 15 dólares para la mayoría de los automóviles que quieren acceder al área durante las horas pico. Esto será como crear un nuevo pulmón para la ciudad con menos de 100, 150 mil vehículos entrando a Manhattan. A partir de hoy comienza un calendario de 60 días para nosotros comenzar la aplicación y el plano. Por eso decimos que en junio empezamos a comenzar con el programa. Los millones que se recauden también servirán para renovar el envejecido sistema de transporte de Nueva York.